Yo quisiera decirte Hoy a mí me tocó, parece mentira No solo soy yo, crece la familia Se asciende en el mundo, predica alegría Amor y ejemplo, te entrega el Señor No queda más que con firmeza Alces tu voz a las estrellas Diga hasta Dios, da un Señor Y pídeme lo que tú quieras No queda más que con firmeza Alces tu voz a las estrellas Digas adiós, da un Señor Y pídeme lo que tú quieras Somos un grupo muy grande Somos muy unidos La fe y la esperanza son nuestra bandera Un corazón grande como el de Agustín Inquieto y audaz Sabes, hay un compromiso Enseñar valores, respeto amistad Seguiré el ejemplo de un joven valiente Que lucha sin tregua Mi amigo Agustín No queda más que con firmeza Alces tu voz a las estrellas Digas adiós, digas adiós, digas adiós Y pídeme lo que tú quieras No queda más que con firmeza Alces tu voz a las estrellas Digas adiós, digas adiós Digas adiós, da mi Señor Y pídeme lo que tú quieras Lo que tú quieras Digas adiós, digas adiós 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 Gracias.